A las 11 de la mañana con 17 minutos, nos vamos para la República Argentina, en nuestro contacto habitual con Nicolás Arano. Gracias por ver el video. 244-799-589. Nico Arano, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana del 11. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes. Contento de estar nuevamente en este contacto para toda la audiencia de la mañana del 11. Acá en Buenos Aires tenemos una temperatura muy agradable, mínima de 18, máxima de 25. Así que venimos con una linda semanita, por lo menos en condiciones climáticas, Marce. Venimos bien. Ahora se nos viene todos una agenda de temas muy complejos. Pero bueno, acá estoy para empezar nuevamente este lindo segmento. Bueno, la temperatura meteorológica, ¿no? Porque la temperatura ambiente, política y social en la Argentina, creo que está unos cuantos grados por arriba. Y bueno, ayer se cumplieron 20 años de que Néstor Kirchner ganó las elecciones, el 19, perdón, en abril del año 2003. Hubo un discurso de Cristina Fernández en la clase magistral del lanzamiento de la escuela justicialista Néstor Kirchner en un teatro de La Plata. No habló de su eventual candidatura, habló de un montón de cosas, le dio un palo brutal al gobierno, puso el foco en la crítica a Javier Milei. Pero bueno, evidentemente, uno piensa, ¿cómo puede pensar en hablar de candidaturas o hablar directamente de candidaturas cuando tiene un pedido de un fiscal de prisión efectiva y también de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos? Bueno, todavía no ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, pero en definitiva, esta situación con el discurso de ayer, en paralelo con la situación cambiaria de la Argentina, con la situación inflacionaria, como que son dos realidades distintas, ¿no? Un discurso que generó muchas polémicas, porque bueno, una Cristina Fernández de Kirchner que salió, yo te diría, con los tapones de punta, principalmente con la situación con el Fondo Monetario Internacional, un respaldo por ahora a Sergio Massa, una crítica rotunda a Javier Milei, le dijo de todo, yo creo que ahí hay una rivalidad interna porque me parece que el frente de todos está viendo que la figura de Javier Milei y lo que estamos viendo en estas últimas semanas es que va teniendo un alto voltaje en lo que son las elecciones presidenciales. Milei hoy está dentro de la punta y de las posibilidades de que hoy sea uno de los candidatos fuertes para poder gobernar Argentina o por lo menos llegar a una segunda vuelta. Después, por supuesto, se metió indirectamente con la gestión de Alberto Fernández, que ella fue quien lo puso a dedo estos cuatro años, y siempre en una figura muy de víctima en relación a su situación judicial, que ella la han perseguido, a ella, a su familia, a sus hijos, bueno, una Cristina Fernández de Kirchner que cada vez que sale a hablar lo hace con los tapones de punta, no hay una mea culpa para nada en estos 20 años de gestión, así que ha generado alto impacto en una semana, Marcelo, que ha sido nuevamente muy dura para los argentinos. Nosotros la semana pasada nos despedíamos con esta foto que tenían Sergio Massa y Alberto Fernández, Alberto Fernández dando un poquito de tranquilidad a lo que era la suba del dólar y nada que ver, porque arrancamos lunes y martes con un dólar que casi tocó los 500 pesos, hoy están un poquito más estables, se han tomado medidas rápidas, que el gobierno dejó pasar un poquito el tiempo, apareció Sergio Massa, subieron las tasas de interés a un 91% y ahora pareciera que el dólar, por supuesto, ya pasó los 400, estarán 450, 460, veremos cómo serán los últimos meses de gobierno donde una comitiva del gobierno actual, no, Sergio Massa, está en Estados Unidos, Washington, tratando de generar nuevamente un vínculo con el Fondo Monetario para tratar de traer estos dólares que te iban a prometer durante el año, que sean antes de junio para que Argentina tenga un poco de nafta para llegar a fin de año. Bueno, mientras tanto, mientras Sergio Massa está en Estados Unidos, que bueno, ya había estado Alberto Fernández, ¿no? Después de despotricar contra Biden y después de pedirle ayuda, porque es una fría, una caliente, una de cal y una de arena, o sea, como te quiero te aporreo, y después van a manguearlo, ¿no? Entonces Sergio Massa está tratando de conseguir algún dinerillo como para poder hacer caja y poder subsistir. El dólar convengamos que bajó un poquito por la intervención del Banco Central, ¿verdad? Porque si no seguía en una disparada insoportable. Y mientras tanto, en La Rosada, Alberto Fernández está como nene con chiche nuevo esperando que le llegue un avión presidencial que costó 22 millones de dólares, más el avión Tango que es el que tiene actualmente, que está parado como parte de pago. Es un sinsentido, me imagino la indignación de los argentinos. Ayer veíamos una encuesta de que hay gente que realmente no tiene para comer. Bueno, de hecho hay un 40% de pobreza y un 8% de indigencia. Y Alberto Fernández se da el lujo de comprar un avión y gastar 22, 23 millones de dólares. ¿Para qué además? Porque le quedan apenas unos meses. Es muy impactante la noticia que tiene que ver con el avión presidencial porque Paracuelmo lo va a utilizar, esa es la idea, en una gira que va a tener en los próximos meses por Europa, Alberto Fernández. Esa es la idea. Pero me parece que son dos caras totalmente opuestas. Acá, en Argentina, lunes y martes, y hasta hoy, te digo porque lo seguimos sufriendo, no sabiendo qué fueron los supermercados. Yo tenía la idea hoy de salir desde adentro de un supermercado, no me lo han permitido. Porque, claro, los mismos dueños de supermercados están jugando con los precios. Hay un efecto de remarcar los precios para tratar de cubrirse con esta suba del dólar. Lunes y martes fueron dos jornadas agobiantes para los argentinos, mucha gente se salió a estoquear. Lo venimos conversando, pero fue muy notorio la semana pasada. Mirá, lo que se viene ahora, en mayo, son fuertes aumentos nuevamente en distintos rubros. colegios privados, prepagas, todo lo que es cobertura médica, tarifas, el transporte. Así que, bueno, yo estoy acá con el cinturón, mirá, tengo el pantalón, pero tengo cada vez más justo, me lo aprieto cada vez más, y los argentinos estamos en una situación desesperante. Y, mientras tanto, el gobierno actual se permite hablar de todos estos temas. Le hacen un homenaje esta última semana, no sé si lo vieron ustedes a través de los medios de comunicación, a Hugo Moyano en el Senado de la República Argentina. Con esto te quiero contar todo, Marcelo, porque estamos en presencia de una situación crítica y política argentina. Un dirigente como Hugo Moyano, que ha tenido minas de problemas con un montón de sectores, el Senado le ha hecho un homenaje esta última semana, y eso te lo puedo ligar con un montón de situaciones muy particulares que vivimos todos los días. Ahora, la verdad, yo lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir una vez más, es sorprendente la situación de la Argentina. ¿Cómo hacen para vivir ustedes? La verdad, Nico, bueno, con lo que vos decías, no, ajustándose en cinturón cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esperemos que no se llegue al límite, esperemos que no se termine de agotar la paciencia de los argentinos, y de que no vivamos situaciones que, más allá de que no sean nuestro país, pero los consideramos de mucha cercanía y no deseamos que suceda. El periodismo en general, bueno, el periodismo contrario al kirchnerismo, obviamente que es bastante mayoritario en la Argentina, es despiadado, realmente es un linchamiento verbal, porque las cosas que se dicen conceptualmente, no es el agravio, el grito y el insulto, no, conceptualmente, cómo se define al sistema político argentino, a los actores políticos argentinos, es realmente sorprendente, ¿no? Ayer decían, cuidado que Cristina Fernández no es una condenada política, es una política condenada, eso lo dijo un periodista de La Nación, que me parece que el invertir los términos tiene mucho significado y se ajusta a lo que le pasa. Y respecto a mi ley, que el otro día alguien decía acá, che, y si mi ley es presidente en Argentina, digo, mirá, la verdad que no creo, le falta mucho, es un candidato de derecha que además por su discurso no sé cuánto cuajará, pero sin embargo está en todos los medios, es un desfiladero de medios, Javier Milley, la vicepresidente Cristina Fernández ayer le dedicó buena parte de su discurso a atacar a Javier Milley, y algún periodista decía, bueno, algunos dicen, pero estás loco si llega a venir Milley, que es un rayado, es un mal de la cabeza, bueno, pero ya tuvimos pelotudos y HDP, ¿le vamos a tener miedo al loco? Vos sabés que quedaron todos en silencio, nadie le contestó nada. ¿Sería posible pensar en que Javier Milley ganara la elección presidencial? Yo creo que a esta altura puede pasar cualquier cosa, Marcelo. Tenemos meses muy importantes, trascendentes para los argentinos. Un Javier Milley que me parece, haciendo una lectura electoral, por lo que resta de acá hasta octubre y junio, que son las PASO, ha ganado terreno, me parece, quitando votos de ambos partidos, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, porque es una situación distinta, revolucionaria. Ahora de ahí, a ser presidente de los argentinos, me parece que hay un trecho todavía largo, un MIMEI que propone una dolarización, quitar el Banco Central. Bueno, realizar una reforma estructural en Argentina, que me parece que no sé si hoy son las condiciones. A ver, los economistas especializados de distintos bandos, hablan, unos están a favor de esta dolarización, otros lo ven como una locura, pero hay que ver hasta el tramo final qué hará Javier Milley, si tendrá que hacer una alianza con alguno de los partidos. Yo me imagino que debería ser Conjuntos por el Cambio, con Patricia Burlitz, si es la candidata. Pero es un político economista que ha tenido una alza en su imagen pública, porque comparto con lo que vos estás contando, se la pasa por todos los medios de comunicación, critica mucho a todos sus contrincantes, por así decirlo. Tiene una muy mala relación, por supuesto, con Cristina Fernández de Kirchner, con Juntos por el Cambio, tiene distintas aristas, porque con Patricia Burlitz se lleva relativamente bien. Hay una guerra total con Horacio Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri, él dijo que ha tenido buen diálogo. Pero hay que ver cuál es la figura de Javier Milley, me parece que está con un discurso muy preponderante, está tratando de llegar al joven, este de entre 20 y 30 años, que era muy kirchnerista, que le daba mucha importancia a lo que eran las situaciones de barrios bajos. Milley está tratando de captar ese público, más allá de su revolución libertaria, hay que ver hasta dónde le da, pero seguramente se ha metido en lo que es una tripartita de una situación electoral compleja, porque tampoco tenés muchos candidatos. Hoy, esto va cambiando, pero hoy tenés en Juntos por el Cambio, Patricia Burlitz, Horacio Rodríguez Larreta, y del otro lado, hay que ver qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, llamaría la atención, te lo digo en potencial, que no ha dicho nada a raíz de su candidatura, pero tenés a Sergio Massa, que muchos lo quieren, candidatearse. Ahora aparece la figura de Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, se mete en esa pelea también a la carrera presidencial, pero hay que dejarle un legado a la gobernación de la provincia, porque ellos quieren ganar la elección y la gobernación. ¿Quién sería el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Es un dilema. Después lo tenés a Eduardo de Pedro, no hay mucho más, un Daniel Scioli un poquito más disminuido, pero esas son las cartas que hoy están. Entonces Milley, ante estos jugadores conocidos, con historia, que le han hecho mucho mal a la Argentina, de distintos lados, aparece como una figura nueva. Claro, claro. Sí, sí, aparece allí como zanjando lo que es una situación de Argentina. A mí me resulta difícil pensar en que realmente se pueda convertir en presidente Javier Milley. Lo he visto en algunas entrevistas y cuando lo aprietan un poco, como que no sabe mucho qué responder, sobre cuáles son las propuestas. Porque le decían, por ejemplo, bueno, pero todas estas iniciativas que usted tiene van a necesitar el respaldo del Congreso. Usted cree que el Congreso lo va a aprobar y él dice, no me importa si no me aprueba el Congreso. Primero, yo si llego a presidente es por el voto de los argentinos. Listo. Si el Congreso a mí no me da los votos para los proyectos que yo quiera, listo, voy a referéndum y que la gente... Dicen, pero usted se va a pasar gobernando con referéndum. O sea, es impracticable el camino que describe Milley que llevaría adelante en caso de ser presidente, además de eliminar el banco central, suprimir ministerios, se va a quedar con ocho, de los cuales uno va a ser de desarrollo humano. Parecería muy difícil poder gobernar reduciendo ministerios en un país como la Argentina. O sea, tiene algunos lineamientos que uno dice, la pucha, pero ¿y cómo va a ser? Parece una locura, pero en un territorio devastado justamente emerge como una posibilidad. Los argentinos están tan hartos que alguien que propone una cosa distinta, transgresora, que además asegura de que es un experto en combatir la inflación, que lo llaman de todas partes del mundo para pedirle consejos. Y bueno, capaz que muchos argentinos compran esa opción desesperados y terminan convirtiéndolo en algo que hoy aparentemente no se le ve la uña. Yo creo que el voto va cambiando constantemente de los ciudadanos, más allá de los partidos políticos o de las preferencias que puede tener uno. En las charlas sociales, en los ambientes donde uno se mueve de distinto tipo, va siendo muy fluctuante porque todos los días pasa algo. Yo creo que el discurso de Javier Miney tiene distintas aristas problemáticas porque presenta primero una gran ramificación en una dialéctica que no se entiende muchas veces. Pone muchos ejemplos del pasado, de políticos pasados. la gente quiere algo más concreto. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son las ideas bien claras para tratar de sacar a Argentina de una situación muy compleja que estamos atravesando? Yo te diría estos últimos por lo menos 15, 20 años de una crisis y me quedo corto. La verdad que soy bastante bueno. Una crisis institucional, política, que se vive principalmente de forma radical con todos los argentinos, cualquiera fuera el color político, Marcelo. Ahora, ayer yo veía una entrevista, creo que la hacía a Viviana Canosa, al DIPI. El DIPI es un cantante, no sé, un cumbiero, cumbianchero, no sé, creo que estuvo participando en alguno de los bailando de Marcelo Tinelli, como que podría ser un candidato en la zona de La Matanza, no lo quiso asegurar, dice que la semana que viene se están reuniendo, pero uno ve ese tipo de ejemplares como para tener cargos de responsabilidad pública y política y dice, bueno, qué mal que está la Argentina. A mí me parece que hay una crisis dirigencial, falta de capacitación, no tengo nada en contra del DIPI o de aquellos monosos que quieran presentar. No, no, ni qué hablar, ni qué hablar. Es un tema que me parece que hay mucha falta de preparación profesional para ser político acá en Argentina. Por supuesto que muchos pegan manotazos de ahogado porque yo sé que a lo mejor quieren ayudar de cierta manera a tratar de modificar los grandes problemas de Argentina y yo creo que hay que capacitarse, estudiar, entender. Hay mucha gente dando vuelta que no le hace bien, me parece, a todos los argentinos. Los mismos que están adentro, los de afuera, porque también es complejo la situación de que cuando estás afuera hablas y pregonás todo lo que uno podría hacer. Cuando llegás a ese sillón, al poder, al mandato que te toque, sea cual fuere el distrito, ahí se empiezan a complicar las cosas porque te encontrás con una realidad muy distinta de todos los días. Y vos fijate la lejanía que hay entre todo lo que te hablo y nosotros, los ciudadanos, los que estamos a pie, los que nos aumentan todos los días las cosas, entonces hay que reducir gastos constantemente. ¿Y sabés lo que está pasando ahora? Que te iba a dar un dato muy complejo. Se están terminando muchos padres decidiendo de sacar a los chicos de los colegios privados. La clase media buena, yo te digo, clase media buena que pagan cuotas altas acá en Argentina. Ya estoy con varios conversando, mirá Nico, el año que viene si esto sigue así lo voy a pasar a la escuela pública. Hay una gran deserción de lo que es la clase media porque está muy partida la sociedad y eso genera que empieces a restringir. Uno de los principales conflictos son los colegios privados. Nico, se nos está terminando el tiempo el cambio de precios permanente, que vas al almacén hoy y son precios más caros que lo que compraste ayer, o vas a la tardecita y está más caro que cuando había sido de mañana, es una incontinencia que es muy difícil de soportar. Es complejo porque uno va con la idea de comprar ciertos productos y acá en Argentina todo es, bueno, 5.000 pesos, 10.000 pesos, para ustedes es poca plata, por supuesto, para nosotros es mucho y vas a la verdurería y aumenta todo y la fruta subió muchísimo y la carne también, entonces te encontrás con restricciones familiares que uno tiene que empezar a hacer principalmente en lo que tiene que ver la alimentación para los chicos, para la familia, las actividades, a mí me duele mucho el tema también, sacándolo de la pobreza como tema número uno, la falta del ocio, mucha gente se está quedando sin ocio, la actividad física, el poder disfrutar de cosas que te hacen bien para tener una vida mucho más plena, saludable, muchos argentinos están recortando ciertos gastos. que una pena realmente, yo leí una encuesta que dice que el 70% de los argentinos considera las propuestas educativas de los candidatos como muy importantes para decidir el voto en la próxima elección y yo me pregunto qué propuestas educativas hay, no he escuchado hablar de propuestas educativas, lo hablamos el otro día contigo, el único que dijo algo al pasar fue Horacio Rodríguez Larreta, pero no vemos que los candidatos estén con una propuesta firme, central en materia educativa para rescatar a la Argentina, por lo tanto, tampoco están mirando el interés de los argentinos. No, no, miden otra vara, yo creo que se mide mucho la inflación, la seguridad, dos temas como ejes centrales, pero la educación es uno de los, lo que pasa es que es un tema a largo plazo, entonces, los políticos ven, mira, yo quiero tapar un bache ahora rápido, asumo, quiero administrar bien los recursos y eso genera que la educación quede en un tercer plano, pero debería ser uno de los puntos más trascendentes. Sin duda. Nico, nos quedamos sin tiempo, hoy no pudimos hablar de deportes, no pudimos hablar de la fecha del fútbol argentino, de copas internacionales, de repente lo dejamos para la semana que viene. Ningún problema, Marce, lo único que les digo es que comienza la semana de la Feria del Libro, tenemos desde hoy hasta el 12 de mayo va a haber una gran amplitud para poder estar así con 500 expositores, así muchos artistas, bueno, va a haber una figura política de campaña ahí a pleno, así que vamos a ver si podemos en las próximas semanas salir desde la Feria. Impecable, estaría buenísimo, Nico. Muchas gracias por tu compañía, por tu presencia y por tu aporte, te mando un gran abrazo, que tengas un muy buen fin de semana y feliz día el próximo lunes. Feliz día para ustedes también, que la pasen muy lindo, a disfrutar de la naturaleza que es lo único que no nos cobran, ¿no? Así que, estamos bien. Abrazo grande, Nico, cuídate, que pases muy bien. Vos también. Gracias. El espacio de Nicolás Arano fue una presentación de Florecer, psicología multidimensional. Estudio jurídico, doctores Sanzone Fernández y asociados, microcentro porteño, San Martín 201, empresarial, aduanero, tributario, sucesorio, contacto, celular 54-911-44-799-589. Hacemos una pausa, ya venimos.